... Tiene la palabra la diputada Romina Plá, del Plá. Muchas gracias, señor Presidente. Bueno, nunca más oportuno. Voy a tomar las palabras del diputado preopinante. No me imagino realmente a Trump muerto de miedo por nada de lo que estemos discutiendo acá, realmente. Y quiero decir que justamente el problema que acá se mencionó que debiéramos aprobar este tratado para seguir dándole señales al mundo. No, yo quiero decirles que desde el frente de izquierda no le queremos dar más señales de las que dieron durante todo el G20 de cipayismo, de subordinación al capital y al imperialismo internacional. No, no le queremos dar más señales. Realmente, ha sido notable, ha sido notable como han tenido en esas 17 reuniones bilaterales que tanto pregonan, todas y cada una entregando algún interés nacional. Notable. Lo de Malvinas, la reunión con Teresa May. ¿Dónde está la soberanía de Malvinas? En ningún lado, porque para este gobierno por supuesto no está en ningún lado, tampoco lo estaba para los anteriores, seamos claros, pero no está en ningún lado. Entonces tenemos que ser claros sobre lo que se está discutiendo. Por supuesto que los acuerdos de comercio con los países hermanos siempre pueden ser discutidos, pero lo que tenemos que discutir es qué acuerdos hacemos desde el punto de vista de los sectores explotados de cada una de nuestras naciones, y no desde el punto de vista de las clases dirigentes que son las burguesías nacionales que están entrelazadas con los monopolios internacionales. Y estos acuerdos son para sostener a las empresas y a las patronales de uno y otro lado de la cordillera, que a su vez tienen todas las relaciones con los monopolios para sus beneficios contra los de la población. Esto es claro y justamente lo de Chile vale, vale porque tenemos justamente los acuerdos preexistentes con el derechista Piñeira, pero también con Bachelet, los acuerdos para perseguir de uno y otro lado de la cordillera a los pueblos originarios, a la población magpuche, los acuerdos para defender la apropiación terrateniente de la Patagonia, los negocios de la explotación petrolera, y ahí tenemos los acuerdos secretos con Chevron, por supuesto se han puesto de acuerdo sin necesidad de este convenio, para reprimir los reclamos de los pueblos originarios de uno y otro lado, por eso persiguen al lonco Jones Wallet y se ponen de acuerdo, por eso han armado los operativos represivos con los cuales, por ejemplo, luego de la represión al pull-off de Cuyamén de la mano de Patricia Bullrich y de sus secretarios que nunca han pagado por esa represión que terminó en la muerte de Santiago Maldonado, luego siguen con el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel. No es ninguna casualidad, estos son los acuerdos al servicio de los grandes monopolios y al servicio de seguir persiguiendo a la población. Por eso, por supuesto, que las relaciones complementarias son necesarias, lógicamente que son necesarias, pero para que sean realmente progresivas, son esos acuerdos complementarios que van a ser hechos cuando los trabajadores en cada uno de nuestros países pongamos en pie nuestros propios gobiernos y pongamos en pie la unidad socialista de América Latina. Con esas consignas hemos marchado contra el G20, mientras la mayoría de los que están acá se subordinaban ante el imperialismo norteamericano y ante el resto de la burguesía internacional. Muchas gracias. Gracias, señora diputada.